Señores, no había tenido tiempo para tocar este tema de los guandules de un joven que presuntamente había amenazado al comunicador Ramón Tolentino. Ustedes saben que ese tema lo manejo yo a la perfección, gracias a Dios. Ustedes saben que fuente de los guandules tengo de más. Siempre me escriben, hasta de los mismos delincuentes me escriben a mí. Porque por eso es que yo me he alejado de eso. Porque son ellos mismos. Ellos tiran uno con otro para adelante. Una banda rival tira la otra para adelante. Y así sucesivamente. Entre ellos mismos, señores. Y déjame aportar algo en el caso de este joven. Porque esos videos que le mandan a Ramón Tolentino con las supuestas amenazas. Esos videos son viejos realmente, señores. Déjame aportarle este granito de arena a ese muchacho que lo vi preocupado ahí. No sé en estos momentos qué estará haciendo ese joven. Bueno, él dijo que estaba trabajando como empresa de Poloche y eso. En este video que lo voy a colocar ahora a continuación. Pero este video, para que ustedes sepan, ya me lo habían enviado bandas rivales desde el 14 de abril. Aquí le voy a colocar el capture con la fecha. Ahí usted se puede dar cuenta. Perdón, 24 de abril. Mírenlo aquí. Este capture. Esta captura de pantalla de una conversación. Me mandaron estos videos. Miren, fíjense que son los mismos videos. Lo que pasa es que no voy a estar mostrándolos porque como él manipula diferentes tipos de armas. Esto en la comunidad ustedes saben cómo es. Pero son los mismos videos, señores. Desde el 24 de abril. Entonces a Ramón Tolentino le escriben por WhatsApp porque Ramón Tolentino hizo esta publicación que ustedes ven aquí en pantalla. Donde él le hace un llamado primero a la puya de Arroyo Hondo y las bandas que eliminaron a un nombrado Giancarlos Moras. Dice, nos vemos la semana que viene. Número 2. Puso, la banda de los chilenas en los guandules ya se agotó el tiempo, mis hijos. Esta publicación causó de que alguien de los guandules le escribiera a Tolentino amenazándole. Dice, borra eso para que no te busque un lío. MMG lo insultó. Entonces, esa persona que lo insultó a Tolentino le manda estos videos que ya a mí me lo habían mandado el 24 de abril, señores. Yo doy fe y testimonio que esos videos son viejos. Es como le dije. Yo dije, déjame ver, como veo que este muchacho está atariado, el pobre, que fue hasta a la oficina de un abogado. Porque tiene miedo a que lo quiten por unos videos que él dice que son viejos y yo lo corroboro. Son viejos los videos. Me lo mandaron el 24 de abril y ahora a Tolentino se lo mandan como que son recientes. Dice, borra eso, MMG, si tú no quieres, y le mandan los videos del pobre muchacho. Con esto no estoy tampoco defendiéndole. Él dice alegadamente que ya él pagó por esos videos, por esa manipulación de armas. Que yo, sinceramente, poco policía veo yo, señores, con ese tipo de armas modificadas, los cargadores que sobresalen, peine 30, y armas largas. Poco policía he visto yo así, no sé dónde que la consiguen. Pero bueno, ya es otra historia. Él dice que él pagó por eso, que cayó preso en el Felicidad. Vamos a colocarle ese video cuando él dice eso. Increíble, Dios mío. Chequense esto. Eh, yo estoy haciendo este video, Tolentino, porque eso que están haciendo conmigo es un daño lo que están haciendo conmigo. Esa foto y todo eso es un daño que están haciendo conmigo. Es una cuenta falsa que lo están amenazando a ustedes, haciéndose pasar por mí, mandándoles fotos mías y videos. Es un daño. Yo no estoy en banda ni en matar a nadie, como hay un Dios que está ahí. Esa foto y todo eso, eso sí es verdad, pero esas fotos son viejas, que Dios sabe. Y ya yo he caído preso por esa foto en el Felicidad y por todo eso. Ya yo he caído preso y de todo. Y gracias a Dios he salido limpio, porque yo no he matado a nadie, ni soy jefe de banda, ni nada de eso. Gracias a Dios. Es un daño que me quieren hacer. Yo trabajo. Yo soy operario. Yo hago por los cheques. ¿Tú me entiendes? Yo trabajo en una máquina, cosiendo. Después que me ha venido mi papá, yo me he tranquilizado mucho, gracias a Dios. Yo estoy tranquilo. Nadie puede amenazarme en nada. Entonces, ahí él dice, confirma que ese es él el de los videos, pero que ya él pagó por eso. Son videos viejos, una cuenta falsa, le quieren hacer un daño. Y vuelvo y reitero, no es por yo defender a ese muchacho, porque yo ni siquiera lo conozco, pero a mí me habían enviado ya esos videos, como le dije. Usted vio la prueba ahí, el 24 de abril. O sea, no hay más que hablar. Entonces, el joven lleva por nombre Miguel Ángel. Tolentino publicó unas conversaciones larguísimas de una hermana, de este muchacho, porque claro, tan asustado. El trabajo que está haciendo el periodista Ramón Tolentino, yo lo felicito de antemano, mi líder, porque apuesto a los delincuentes, señores, después que buscan sonido en las redes sociales, vuelven a prender otro video. Discúlpame. Tolentino, me andan casando y fue relajando. Eso hay que aplaudirlo, señores. Tremendo trabajo que está haciendo el comunicador Ramón Tolentino. Lo felicito por eso. Pero hay que dejar esto claro, que sí, que ese video de viejo yo lo puedo corroborar. Entonces, señores, este es el momento donde él va, el muchacho, corriendo a la oficina del abogado. Tiene miedo, señores. Tiene miedo. Miren esto. Aquí estamos con el joven Miguel Ángel Sánchez, que se presentó a nuestra oficina por una situación mal entendida, que ha ocurrido con relación a un comunicador Ramón Tolentino. ¿Cuál tiene que decir? Hoy, yo me vine a presentar aquí este día porque está pasando una situación de que quieren involucrar a mami, quieren hacerme un daño con unos videos y que amenazando a calentino donde eso es mentira. ¿Usted me entiende? Es una cuenta falsa que crean y quieren hacerme un daño en el que me pase algo. ¿Usted me entiende? Pero sí, anteriormente, tú hacías coro con una persona que se dedicaba a una cosa. Sí, sí, sí. No, no digo que yo soy un santo. Yo antes hacía coro con una persona, me tenía rezo, pero mayormente esas fotos ni aquí son. Esas fotos son de un campo. ¿Y qué confía en el Tolentino? El Tolentino, yo opino que él está haciendo el trabajo bien hecho, que así es que se hace, porque en verdad, no digo que esa foto, tú me entiendes, yo estoy como un padre, ¿verdad? Yo opino que está haciendo bien su trabajo, tú me entiendes, y quiero aquí pedir a presentar, pedir disculpas, que yo no he hecho eso, que están haciendo, que a mí no quieren hacer un daño, y yo quiero, ¿cómo lo digo?, yo quiero que sacarle esto, porque yo no quiero tener problemas con Tolentino y con la justicia, porque yo estoy tranquilo, trabajo, ¿está mentira? Bien, entonces el lunes nosotros nos vamos a dirigir a la fiscalía a poner la denuncia, porque han cogido ese contenido, se lo mandaron a Tolentino amenazando y haciéndose pasar como querés tú. Esa es la situación que se ha dado. Entonces, bien con la aclaración, el lunes estamos a la fiscalía, porque siguen con el camino de la suya. A ver, muchas gracias. En los bloques, en los guandules, señores, ser delincuente sale caro, porque mira lo que le hicieron a ese, y así es como le hicieron a ese. A mí me han mandado muchísimas cosas de banda. Mira, esas son las bandas fulano, banda fulanito, ellos mismos tirándose para adelante, señores, bandas rivales tirando a los otros. Y así es, efectivamente, como lo dijo ese muchacho. Si es verdad lo que él dice, que ya él se retiró de la calle, que está trabajando, que esto y que lo otro, que se mantenga ahí, mi hermano. Porque van a seguir mandando. Hasta luego de este video, yo apuesto que van a seguir mandando cosas tuyas, mi hijo. Así que te sugiero que te mantenga alejado de esa vida, y si ya tú pagaste por esos videos, pues ya. ¿Me entiendes? Pero mantente alejado de esa vida, esa vida, no, perdición lo que trae. Y en cualquier momento, ya tú estás viendo que te están montando persecución, en cualquier momento, mira, si tú no hablas rápido y te mueves rápido, fácilmente hoy no estuvieras tú aquí en este mundo, para que sepas. Síganse relajando los delincuentes, los guandules. Increíble, señores. Para también decirles, el caso del joven que lamentablemente perdió la vida allá, el adolescente de 14 años, el único que estaba detenido, alias Macaco, me llegó la información de que fue liberado, fue liberado Macaco, porque al parecer, no sé si fue que no encontraron pruebas suficientes, porque que sea otra, señores, las autoridades, cuando hay mucha presión, actúan de manera impulsiva, porque a mí me mandaron un video de cámara de seguridad, el momento donde apresaron a ese muchacho, alias Macaco, que supuestamente iba para su trabajo temprano, lo agarran a él y lo presentaron como uno de los que participaron, pero la madre del jovencito, ella no está aquí en el país, ella tiene miedo que esto se quede así, impune, ella está desesperada, se lo estoy diciendo, porque tengo contacto con ella, la madre del joven. Se ha quedado prácticamente en el aire el caso, lamentable. Hubo uno que tenía deseo de entregarse, y supuestamente, como lo amenazaron, el tipo echó para atrás, a él lo grabaron y esto, con deseo de entregarse, y de momento a otro, el tipo echó para atrás, no cogía mal celular, se fue corriendo. Increíble. El joven hasta me había escrito de que quería hablar, y de un momento a otro, el tipo se alejó. Yo le tiré, dígame, ¿tiene deseo de entregarse? Él quería entregarse, porque parece que él sabía o tenía información de lo que sí cometieron ese hecho. Recuérdense que en la cámara de seguridad no se logra ver quién fue que disparó, porque ellos sabían que en ese alrededor había cámara. Entonces, ellos lo que hicieron fue que se metieron en el callejóncito, apuntaron, solamente se ve el candelazo, para que sepa, señores. Entonces, el joven, que se quería entregar, había hablado ya con la madre del niño para aclarar la situación, pero de un momento a otro, se alejó, dijo de que no sabía eso, pero fue que supuestamente lo amenazaron. Por eso no se entregó. Y nada, el que estaba preso, volvió un retero macaco, fue liberado, según la información que ya me hizo llegar. Y todavía se quedó en el aire, señores. Quedó en el aire hasta el momento, ese caso de ese joven. Entonces, nada, ¿ustedes qué opinan sobre todo esto? Aclarando esto de este joven, Miguel Ángel, de que sí, el video era viejo. Yo no estoy defendiendo con esto a nadie, pero tengo que corroborar lo que dijo él ahí, porque ya ese video, como dije, ya me lo habían hecho llegar desde el 24 de abril. Ahí le puse la prueba, el chat, le hice la fecha y todo. O sea que sí, ese video era viejo. Eso no me sorprende. Yo sé que si usted de los guandules me está viendo, eso no le puede sorprender a usted, porque así es que están ellos los guandules, tirándose uno con otro, ustedes lo saben. Y tratando de meter, así fue que metieron al medio a los mellos, para que sepan. A los mellos lo vendían así mismo, fue. Ellos mismos tratando de quitarse. Vamos a quitar a fulano ahora, Juan. ¿Me entiendes? Y así es la vida. Por eso le digo, si usted es de los guandules, delincuente, dedíquese a otra cosa, mi hermano, para que no lo tiren para adelante. Nada, nos vemos en otra próxima entrega. Yo soy Javier de la Cruz, de Faranduleros Poi. Vamos allá. Vamos allá.